¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor la Seiba no me da lo que necesito para esos momentos Pero bueno, he pillado por la espalda No sé por qué me ha venido exactamente por la espalda Pero bueno, ahora están reapareciendo por aquí Deberían estar reapareciendo Ahí Y me aparece otro por aquí Me he cascado dos dobles bajas Y así vamos 4-2 Vamos, 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 vamos Venga, Lissander Con dos cojoncillos Venga, sáquete el partido Vamos a ver el cochecito Vale, no he podido salvar al compañero Pero bueno, no pasa nada Vale, para aquí arriba RK5 Madre mía Es que madre mía, chaval O sea No sabéis las veces que me he encontrado a gente en esa esquina esperando Porque es lo único que hacen Esperar porque otra cosa No creo que estén haciendo Mirar la vida pasar Vale, perfecto Tenemos ya dos chapitas Voy a intentarme sacar el espectro lo antes posible Quiero sacarme en torno a 50 bajitas Sería la hostia, la verdad Increíble Increíble No sé cómo me libran Vale Vale, vale, vale Vale, la doble Perfecto Vámonos, vámonos Pitando pollas Nos metemos por aquí Vale Recargamos todo esto bien Esperamos a que venga Vale, 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 vale Perfecto No me he dado cuenta que ahí había un cristal y me estaban viendo Pero bueno Vale Otro más Madre mía La que estoy liando La que estoy liando con la RK5 Pero me han matado a 175 puntos del espectro No pasa nada Las partidas son muy largas en baja confirmada Y bueno Mientras vaya confirmando de vez en cuando alguna Madre mía Vale, vale, vale Volvemos a la Sheba Que es por eso por la que traigo hoy partida Madre mía Que no sé que he visto Corre, no sé si era un RxD Vale, vale Era un HXD Un RxD De Black Ops 2 Pero bueno Veo que mi equipo estaba un poco estático ¿No? Se están yendo todo el rato a A ir a la casa Y este que hace aquí parado Vale Pues perfecto para mí Vale Nos vamos a dar la vuelta Aquí tiene que haber uno Cuidado que por aquí me pueden disparar Por aquí tiene que aparecer uno ¿Eh? Por ahí tiene que aparecer uno Otro Otro HXD Tío ¿Pero dónde maldito salen? De verdad Voy a meter ahí un poco de caña A ver si está por aquí este hombre ¿Se puede tirar el HXD? No Pues no está No sé dónde está Vale, vale, vale A ver si le metemos un poquito de cañita Como estábamos ahí A mitad Y otra vez este que no juega Perfecto Lo voy a ir dando Vale Vale, vale Estamos reapareciendo nosotros aquí Sin problema Perfecto Vamos a continuar Vamos a sacar ahora para dentro de la casa La RK5 Madre mía que no lo había visto Pensaba que se lo iba a cargar el compañero Vale, vale, vale Me saco la Sheiba Porque por aquí va a salir uno Vale Venga hombre A tu casa Perfecto La triple Y me da una balita tío Me saco una baja furiosa Madre mía Vale Tengo Tengo la concentración Yo creo que si pillo ahí un par de chapillas y tal A lo mejor la liamos parda Perfecto Me van a robar la chapa Que bien Que estupendo Vale Tienen que estar viniendo por aquí Efectivamente Por aquí estaban viniendo Cuidado que por allá al fondo también hay uno Perfecto Vale No nos ha llevado la concentración para demasiado Pero Pero algo es algo Vale Tengo gente detrás Tengo gente detrás Tengo gente delante Sandwich de Lissander No pasa nada Vamos a ir a tope Perfecto Aquí para distancias cortitas La RK5 Vale Por aquí está viniendo otro Por aquí está viniendo He visto He visto un saltito aquí Vale Perfecto Madre mía Como revienta Si queréis saber Lo que llevo en la sheiva Llevo Pues todos los accesorios Que se puede poner en En all gen Que son cuatro Vale Perfecto Tengo el espectre Perfecto Madre mía Así es que cuando te empieza a salir esto Empieza a salir A full Ah Chaval Estaba A 100 puntos del hater Era esa bajita Tío Era esa bajita Con esa chapa Y ya la empezaba a liar parda Pero no ha podido ser No ha podido ser Porque bueno La sheiva es buena Pero no tanto Si saben donde estás ¿No? Así que bueno Vamos a continuar Vamos por aquí Es que ya no sé ni por donde ir Porque sé que se van a meter En las casas Y en las casas Con la sheiva Pues es un poco complicado ¿No? Solo debería haber pensado Antes de sacarme De sacarme ¿No? De ponerme estas rachas ¿No? Vale 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 Nos piramos de aquí Que es que vamos Tenemos las de perder Y Madre mía Bueno 26-8 Si llegamos a las 50 bajas Que por tiempo Me tendría que dar Perfectamente Pero Oye Nunca se sabe Si me saco las rachas Sería ya La hostia en vinagre ¿Te las vas a sacar? Bueno Segura Me entero Vale Por aquí Están repareciendo gente Perfecto Se están muriendo Todos por aquí Este por aquí también Perfecto Voy a coger todas las chapitas Espero que no me reaparezca nadie por aquí Vale 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 Ha reaparecido mi compañero por aquí Así que tendrían que estar En la otra esquina del mapa ¿No? Pero Pero nunca se sabe aquí En Black Ops 3 Perfecto Cojo la concentración Para coger la chapa Que me dan más puntitos Perfecto 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 Aquí dando distancia Este está FK desde el principio Este lo voy a matar ahora Perfecto No me da para Ponerme la concentración Y coger la chapa Pero bueno Vale Cuidado Vale Perfecto Este lo tenía ya Pipeado No tío Otra vez A 25 puntos del hater Ahora Es que madre mía Menuda suerte De alcornoque que tengo De verdad Yo es que Yo es que ya no entiendo nada Podría estarme sacando ya 270 millones de bajas Pero en realidad no Bueno Vamos a ver Otra vez Yo creo que Si me saco Otro espectrito Para la partida Sería óptimo Para conseguir Un montón de bajas Vale Hay uno por aquí Hay un tío por aquí O sea A mí no me engañas Me ha matado Mi espectro Madre mía Madre mía Qué cutrada Tío Flipante Vale Sé que Ven para aquí Hombre Me la va a robar El compañero Me la roba El compañero Tío Mira que odio Que me roben las chapas Vale Perfecto Vamos a avanzar Un poquito Vale 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 Bueno Un poquito Un poquito Es un poquito ¿No? Yo creo que esta es la distancia Perfecta Para Pegar un saltito aquí Madre mía Menos mal Cuidado Que no sé si está arriba o abajo Perfecto Está arriba Está arriba Está arriba Hay un compañero Que se ha sacado Se ha sacado los raps Y me está tocando Un poco La porongota Pero bueno Vale Por aquí Por aquí Hay que Madre mía No sé cómo lo he matado Es que me ha dado Tiempo a cambiar El arma Me ha dado tiempo a todo Vale Intuyo que por aquí No hay nadie Intuyo que esta chapa Es para mí Vale 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 400 puntitos Y Madre mía ¿Y esto dónde está? ¿Vale? ¿Y la gente que está por aquí? ¿Vale? Me van a bajar Me van a bajar Van a bajar Van a bajar Está aquí Está aquí Está aquí He visto una cabecilla Moverse ¿Cuál malandrín? No 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 Tío Qué lamentable Espectáculo Qué Qué lamentable Madre mía Pero habéis visto Que se me iba Todo el rato La mirilla Hacia otro lado Yo es que Flipo Flipo un poco Con la ayuda de tiro De este Black Ops 3 Pero bueno Vamos a continuar Tengo el Joder ¿Dónde está? Venga Se me escapa otra vez 40-12 Me faltan 10 bajitas 10 bajitas que quiero Venga Vamos 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 Sería la hostia Por favor A ver si la RK No me vuelve a fallar Vale Se lo ha cargado el compañero No pasa nada Lo mío es disparar desde lejos Y si no disparo desde lejos Tenemos un problema Vale 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 Ya no sé ni para dónde ir Porque es que O sea El equipo contrario Está haciendo Unas cosas bastante sensuales ¿No? Vale Me lo cargo Perfecto Cojo la chapa Para los puntitos Me activo la concentración A ver si se suma ahora otro Vale El de vuelta Venía el de vuelta Cuidado porque Sabía que estaba otro ahí Esperando Perfecto Otro Que muere Vale 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 Nos vamos a pillar Nos vamos a ir de aquí Porque ya no tienen más que Pichados ¿No? Madre mía Madre mía Yo no sé que está haciendo mi equipo Pero de verdad que Me estoy Me estoy saliendo un poquito Me estoy saliendo del panorama musical Vale No sé cuántas chapas nos quedan O sea Cuántas chapas nos quedan Nos quedan 8 Pero no sé cuántas bajas me quedan Para llegar a las 50 Que era mi objetivo Principal Vale Estoy explotando a la gente De una manera que no es Ni medio normal Así que bueno Vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía 47 Me voy a quedar a 3 De las 50 Vamos 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 Bueno 47 14 Ha estado bastante Bastante guay La verdad es que me iba bien la conexión Cosa rara aquí en Black Ops 3 Pero bueno Espero que os haya gustado Que lo habéis Que lo hayáis disfrutado de esta partida Como la he disfrutado yo jugando Mira Es que se ha cambiado hasta la baja de Firal Que a través de Del guardián Madre mía Espero que os haya gustado Una pena que me podía haber hecho una triple ahí Incluso una Una Baja furiosa Si mato al que me mato ahí a la derecha Pero bueno Espero que os haya gustado 5500 puntos Darle a like favorito Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Conplay Adiós